Cuando Juliana Sánchez llegó al área de marketing digital de Cueros Vélez, se encontró con que había redes sociales, pero hacía falta una estrategia más completa, más integral y ¿qué fue lo que hizo? Aquí nos lo va a contar en Negocios en tu Mundo. Juliana Sánchez está en el evento de Transformación Digital para el Comercio de Fenalco, Antioquia y su tema fue justamente ese, el caso de éxito de Cueros Vélez en Transformación Digital. Bienvenida Juliana. Muchas gracias por tenerme aquí hoy, yo estoy feliz de poderles contar mi historia. Básicamente se trata de una historia que llega Juliana hace tres años a Cueros Vélez, donde tenía como un verdadero reto montar todo lo que es el área de mercadeo digital. En ese momento cuando llego y empiezo a explorar qué se tenía, simplemente noto que había únicamente el tema de redes sociales, es decir, se tenían claro en qué redes sociales se quería estar, se tenían las cuentas pero no se tenía ninguna estrategia, no se tenían indicadores, no se tenía un equipo claro detrás. Entonces lo primero que hago es a llegar a organizar toda esa área, a conformar el equipo, a construir la parrilla de contenido, a crear los indicadores, a darle un sentido a cada una de las redes sociales. Juliana, ¿y en ese conformar el equipo, qué características es importante tener en cuenta para marketing digital? La verdad es muy importante tratar de conseguir gente con conocimientos en el área de mercado digital, es claro que hoy en día en Colombia las instituciones todavía no están educando mucho, ni muy ampliamente en términos digitales, por ende, por lo menos se busca alguien con conocimientos básicos, y se tiene que asumir como empresas a labor también de educación. Nosotros mismos nos empoderamos en tener a las personas con unos conocimientos básicos, fundamentales para el área, pero también ha sido mi labor irlos educando, irles dando esas herramientas, esas capacitaciones y esos conocimientos con un acompañamiento constante para que obviamente sean capaces de lograr todos los objetivos que se les está trazando como área. Y lo que empezó como redes sociales empezó a migrar hacia modelos más complejos y sobre todo más interesantes como el tema del comercio electrónico y la omnicanalidad. Entonces Juliana nos va a explicar de qué se trata. Efectivamente el área de mercado digital trasciende el tema de redes sociales y mucho más allá también de la pauta digital. Lo más importante aquí era tener un canal de comercio electrónico. ¿Un canal de comercio electrónico en qué consiste? Es tener una página web que tenga una plataforma donde se puedan hacer transacciones por internet. Entonces se llega a construir ese equipo, es un equipo obviamente mucho más multidisciplinario porque cubrimos todos los términos que son logísticos, financieros, administrativos, contables. Se empieza a hacer entonces un equipo mucho más integral. Se logran entonces establecer como esas necesidades de KPIs, un PIB muchísimo más claro. ¿Cuál es esa rentabilidad que se espera del canal? ¿Ese papel? ¿Cuál es el futuro que debe tener el comercio electrónico dentro de la compañía? Y hoy en día que ya tenemos dos páginas de comercio electrónico, está www.veles.com.co y www.tanino.co, ya ambas son las tiendas número uno de la compañía, con unos resultados muy positivos y con unos crecimientos doble dígito muy interesantes. Y ahora Juliana, expliquemos a la teleudiencia de negocios en tu mundo cómo están manejando el tema relacionado con la omnicanalidad. ¿La omnicanalidad en qué consiste? Es que estamos donde el consumidor no necesita que estemos, a la hora que estemos, como él lo quiera. Digamos que ese consumidor ya es omnicanal, es omnicanal porque espera encontrar la marca en su celular, en una página web, en un centro comercial. Entonces tenemos que estar presente donde él esté con el mismo nivel de servicio y con el mismo producto. Entonces digamos que como compañía asumir ese reto es una verdadera transformación digital porque exige que las tiendas entonces tengan wifi, tengan internet, podamos tener el inventario digitalizado donde las personas entonces tengan acceso a la marca y a muchísimos más productos, donde ya lo que importa es que la compañía al final venda más y nosotros lleguemos donde el cliente espera que nosotros podamos estar. Y así obviamente lo que busca la compañía al final, ser más rentable y al cliente al final ser un producto con muchísimo más valor agregado y haciéndolo mucho más feliz al cliente final. Y decía Juliana en la conferencia que uno de sus mensajes claves es que las empresas de todos los tamaños, desde las más grandes hasta las más pequeñas, le pierdan el miedo al tema de la transformación digital, de la unicanalidad, del comercio electrónico, de las redes sociales. Así pues que vamos a dejarla con ese mensaje final contundente. Mi mensaje final para todas las empresas es que vean este tema del mercado digital no como una tendencia sino como una realidad de consumo. Hoy en día el cliente consume de esta manera. Es claro que muchas empresas ya tienen muchos años o de pronto tienen esa versión al cambio. Es algo que se tiene que emprender, se hace como una manera organizada, con muy buen equipo, con unos objetivos e indicadores claros. Y también convenciendo obviamente a esa alta gerencia a través de un PIB bien definido, de unos objetivos, de unos KPIs completamente claros, que les haga ver a ellos que este proceso y este proyecto en el mediano y largo plazo es rentable. Y no solamente es rentable sino necesario porque tenemos que hacer lo que el cliente nos pida y esta es la nueva realidad de consumo. Juliana, muchísimas gracias por compartir con nosotros este conocimiento tan interesante aquí en Negocios en tu Mundo. A ustedes, gracias por tenerme aquí. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.